¿Cuáles son los principales alérgenos alimentarios? Aunque existen más de 160 alimentos que pueden provocar reacciones alérgicas a las personas con alergia a los alimentos, la ley identifica a los 8 alimentos alérgenos más comunes. Estas representan el 90% de las reacciones alérgicas y constituyen la fuente de los que se derivan muchos otros ingredientes. Los 8 alimentos identificados por la ley son la leche, el huevo, el pescado, los crustáceos, los frutos secos, el maní o cacahuate, la soya, el trigo o cereales que contengan gluten, los sulfitos en concentraciones de 10 miligramos sobre kilogramos o más. Estos 8 alimentos y cualquier ingrediente que contenga por proteína derivada de cada uno de ellos se encuentran designadas en la ley de etiquetado de alérgenos alimenticios y protección al consumidor, en la FDA y en el códex alimentario como los principales alérgenos alimentarios. Aunque la lista del códex contiene los alérgenos más destacados a nivel mundial, la prevalencia de las alergias alimentarias es variable según la zona geográfica. Algunos países han adoptado por incluir otros alimentos a la lista nacional de los alimentos e ingredientes que deben ser declarados en las etiquetas de los alimentos, como los siguientes, el apio, la mostaza, las semillas de sésamo o ajonjolí y los moluscos. Entonces en total tenemos 14 alérgenos que debemos de saber cómo y dónde podemos encontrarlos. A continuación veremos ejemplos de cada uno de los alérgenos mencionados. Diremos el tipo de alérgeno, un ejemplo de producto directo y ejemplos de productos en los cuales podemos encontrarlo. Alérgeno gluten. Los productos en los cuales podemos encontrar el gluten es la harina, en la semola, en la fibra, en el salvado, en la avena. Ejemplo de alimentos e ingredientes en los cuales podemos encontrarlo. En el pan, en las pastas, en las golosinas, en las galletas, alfajores y en las salsas. Alérgeno crustáceos. Los crustáceos que podemos encontrar son los siguientes. Los langostinos, los camarones, la gamba blanca y los cangrejos. Ejemplos de alimentos e ingredientes en los cuales podemos encontrarlos. Las sopas y caldos, saborizantes, ensaladas y sándwiches. Alérgeno molusco. Este alérgeno lo podemos encontrar en las almejas, en el mejillón, en las ostras, en el calamar y en el pulpo. Ejemplo de alimentos en los cuales podemos encontrarlo. En las sopas y caldos, en las salsas, ensaladas y en algunas bebidas. Alérgeno. Pescados. Esto los podemos encontrar en los siguientes. En el atún, en la perca, en el lenguado, en el bacalao, en el salmón y derivados del pescado. Como gelatina de pescado y proteínas. Ejemplo de alimentos en los cuales podemos encontrarlos. En los pescados curados, en los enlatados, en el caviar, sopas y caldo de pescados. Alérgeno. Huevo. Este alérgeno lo podemos encontrar en las siguientes presentaciones. En el huevo entero, en la yema, en la clara y en la ovoalbumina. En el huevo en polvo, en el huevo líquido y en la lecitina de huevo. Este alérgeno lo podemos encontrar presente en los siguientes alimentos. En las pastas y merengues. En la mayonesa. En la crema pastelera y en el chantilly. En las galletas. En las albóndigas y en los buñuelos. Alérgeno. Leche. Este lo podemos encontrar en cualquier derivado de la leche. Como por ejemplo, la leche en polvo, la crema, leches cultivadas y fermentadas, proteínas lácteas, lactoalbumina. Ejemplo de alimentos en los cuales podemos encontrarlos. En todos los tipos de quesos. En la crema pastelera y chantilly. En los helados, postres y flanes. En los productos cárnicos. Como por ejemplo, la salchicha, el salami, el jamón, entre otros. En las margarinas, salsas y aderezos. Alérgeno, cacahuate o maní. Ejemplo de productos en los cuales lo podemos encontrar. Cacahuate salado. Aceite de cacahuate. Este no aplica para aceites altamente refinados. Harina de cacahuate. Ejemplo de alimentos e ingredientes. En la manteca de maní o de cacahuate. Mezcla de cereales. Rellenos de repostería y turrones. Alérgeno, soya. Esto lo podemos encontrar en forma de frijol de soya. Brotas de soya. Proteína de soya. Aislados y texturizados de soya. La lecitina de soya. Proteína vegetal hidrolizada. En los alimentos que podemos encontrarlos son los siguientes. En el tofu. En la salsa de soya. En los condimentos naturales. En la margarina. En chocolates. Productos cárnicos. Aromatizantes y saborizantes. Goma de mascar vegetal. Alérgeno. Fruto con cáscara. Entre los cuales podemos encontrar los siguientes. Las almendras. Las avellanas. Las nueces. Las castañas. El pistache. La nuez de Brasil. Y las pacanas. Estos pueden ser transformados en los siguientes alimentos. En las pastas de nuez. En turrones. En cobertura para pasteles y panes. En mazapan. Granolas. Galletas. Y en los chocolates. Alérgeno. Al tramuses. Este podemos encontrarlo de las siguientes formas. En aceites y en harina. Y pueden ser transformados en los siguientes productos. En sopas. En ensaladas. En harina. Sustitutos de café. Y en panes. Alérgeno. Sulfitos. Y dióxido de azufre. Estos los podemos encontrar de las siguientes formas. En sulfitos. En metasulfitos. Y en dióxido de azufre. Tal cual. Estos pueden ser añadidos. O usados para algún tipo de conservación. En los siguientes productos. Vinos y cerveza. Azúcar. Aderezos. Jugos de frutas. Refrescos. Frutos deshidratados. Puré de papa. Productos cárnicos madurados o cocidos. Alérgeno apio. Este lo podemos encontrar en la siguiente forma. En tallo de apio. En hojas de apio. Y en raíces del apio. Estos pueden ser utilizados para preparar algunos alimentos como por ejemplo. Condimentos. Ensaladas. Productos cárnicos. Sopas y cremas. Alérgeno. Ajonjolí. O granos de sésamo. Los podemos encontrar en alguna de las siguientes formas. En forma de aceite. De harina. O de leche. Estos pueden ser utilizados para elaborar productos como por ejemplo. Pastas. Panes. Humus. Y gomasio. Alérgeno. Mostaza. Algunos ejemplos de productos base mostaza. Son los siguientes. La harina. El aceite. Y las semillas de mostaza. Este lo podemos encontrar en algunos de los siguientes productos. En los panes. En el curry. En marinados. En productos cárnicos. Salsas. Y sopas. Estos son los 14 productos alérgenos que podemos encontrar. Sin embargo como mencionamos en los ejemplos. Estos productos se usan como base o ingrediente para la preparación de muchos productos de consumo inmediato o productos industrializados. Por lo cual es importante tenerlos identificados y separados dentro de la planta. Si es que tienes este tipo de materias. Sé que tal vez tienes una duda de si solo estos productos son alérgenos. Bueno verás. Teóricamente cualquier alimento que contenga proteína sería capaz de provocar una reacción alérgica. Aunque los alimentos varían considerablemente en cuanto a la probabilidad de que estas produzcan una reacción alérgica. También es bastante frecuente las reacciones alérgicas a frutas y a hortalizas frescas. Asociadas con el síndrome de alergia oral. Esos alimentos no están incluidos en el códex alimentario. Los síntomas de este tipo de alergia suelen ser moderados y se limitan casi siempre a la zona bucofaringea. Algunos de los alérgenos más importantes derivados de estos alimentos son inestables frente al calor y a la digestión. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete, dale like y compártelo. Y de este lado te dejaré una lista de reproducción la que quizá pueda interesarte. Sin nada más que decirte te agradezco y nos vemos la próxima.